qué trancho bueno ahora nos tocó este 4 lo que le vamos a hacer es que no le vamos a lavar el cielo entonces cómo se lava el cielo para que no se cuelgue porque no sé el cartón no sé no se haga así como carpa de circo así le decía así le digo siempre yo corta vamos a ver cómo la vamos a hacer en este bote suqui le vamos a echar el rosita ahí con eso la espumita de preferencia lo más que se puede hacer espuma porque el el cielo no va mojado va con pura espuma lo más con pura espuma que se pueda porque como es cartón por abajo se despega si se moja demasiado ahí fue luego con una jerga de estas como para lavar trastes o no sepa qué es pero esto como una jerga que se utiliza para lavar la basa que nada más que nada más la vas a revisar que no esté que no esté con tierra ni nada de esa madre y la vas a meter aquí entonces el cielo lo vas a lavar a otro otro tipo de volada el cielo lo tienes que hacer el trabajo del agua del cielo lo tienes que hacer de voladas sin que se hagan es cara esta parte rápido y luego cruzarte para otra parte de rápida y cruzarte para otra parte rápido porque si se te seca se te mancha en donde se te se que tiene que ser toda la pieza pareja pues el el lavado entonces voy a ver donde lo pongo el teléfono para para que el alcance sabe de cómo lo va a ser de chingas bueno ahí se va a hacer bueno ahí se va a hacer vamos a pasar el lavado con esa madre huevete caliente brilloso huevete ya sea ya sea bueno ya hablamos algo de que espera no ya no se 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 aquí de las luces, hacerle la vuelta, nomás a lo que es el, a lo que es el, es alfombra a esta pista, a eso se le tiene que dar, bueno nosotros aquí así lo hacemos, de esta forma, le mostramos la jerga, mientras no hay húmeda la sacudimos, nosotros le damos, acá que se vuelva a secar, la volvemos a meter, la apagamos, con la justidad que le haya quedado, y otra vez, así tiene que ser, y sobre todo apurarse, porque hay veces que te llevan, mucho tiempo, es muy complicado, hay muchos recovecos, las partes, estas de, donde va las luces, y donde va la, a la llave, 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 La barra de la barra de la barra de la barra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.